En el oriente de Antioquia hay gente jugante que madruga a trabajar A través de sus montañas nos enriquece toda su diversidad Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente Así es oriente y así es oriente Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión Así es mi tierra, así es oriente Guatapé, coloquialmente llamada la Cartagena de Clima Frío Ha acentuado su desarrollo gracias a su arraigado sentido de asociatividad Y al respaldo decidido del sector cooperativo y financiero Aunado al apoyo interinstitucional y de las demás fuerzas vivas locales El cooperativismo a nivel de la región es de gran importancia Dada su impacto que tienen las comunidades Gracias a ello pues se ven nuestros municipios más desarrollados Dada su labor social Es por eso que desde nuestro municipio, el municipio de Guatapé La cooperativa León 13, sus asociados y la comunidad en general La tienen dentro de su sentido de pertenencia Como un patrimonio de la comunidad Dado el desarrollo que le viene aportando a este municipio Es allí la importancia del cooperativismo De este proceso y de este movimiento solidario Que tenemos en nuestra región Que es de gran impacto para nuestros municipios Y es al cual nos debemos acoger y debemos valorar Como asociados, como personas que pertenecemos a una comunidad El emprendimiento como una fusión entre la solución innovadora A una problemática de desarrollo socioeconómico Y una estrategia sostenible con impacto en el municipio Se ha implementado en el municipio de la mano de la cooperativa León 13 Es de resaltar y dar gran importancia al cooperativismo en Guatapé A ese trabajo mancomunado e interinstitucional Que tenemos desde la cooperativa Con otras entidades del cooperativismo organizadas Entonces, esto llena de orgullo Porque hace que, como dije anteriormente Dinamizar la economía de nuestro municipio Los tradicionales zócalos guatapenses Y la belleza del embalse Se aprovechan como fuente de sostenimiento de muchas familias Que derivan su sustento de las motochivas Lanchas y barcos Muchas de ellas adquiridas gracias al apoyo del sector cooperativo Mi trabajo en las motochivas consiste en transportar personas Ofrecemos el tour por todo el municipio Vamos a La Piedra Y acá en el pueblo como taxis Bueno, antes yo le trabajaba a otro señor Y ya gracias a la cooperativa pude sacar un préstamo Y independizarme Ya ahora que soy el propietario de la moto Es pues algo muy grande para mí Porque he podido realizar uno de mis sueños Y tengo, y gracias a la cooperativa León 13 Tengo este trabajo Nosotros acá en la cooperativa Transportamos turistas mostrando sitios turísticos de nuestro municipio Como son el Viejo Peñol, la Isla de la Fantasía Recorridos familiares que podemos hacer en las lanchas Los turistas vienen buscando conocimiento, diversión Que es lo que nosotros podemos ofrecer en las lanchas Llevo elaborando acá ya hace cinco años Empecé como trabajador Duré cuatro años trabajando a otra persona Gracias a la cooperativa León 13 Hoy puedo tener mi propia planta, mi propia lancha Un agradecimiento muy especial al sector solidario Por todo este apoyo que nos ha brindado Invito también a todos los emprendedores Que quieren salir adelante Para que se arrimen a la cooperativa Que están dispuestos a ayudarnos Sí, en Guatapé es muy importante la cooperativa León 13 Ya que no solo con los créditos Apoya el desarrollo de cada uno de los socios Sino que también impulsa al municipio de Guatapé Con varios eventos y en la parte comercial Entonces la cooperativa de Guatapé Le sirve mucho al municipio de Guatapé Bueno, Asobarcos Guatapé es una asociación de barcos Que tiene 13 socios Cada uno de ellos es propietario de una embarcación Gracias a la cooperativa Ellos han tenido pues mucho apoyo Para llegar a hacer ampliaciones en sus embarcaciones La cooperativa los apoya mucho para mejoras Apoya el crecimiento de la empresa Ha apoyado a muchos de ellos Para que sus barcos vayan creciendo cada día más Y al tener la posibilidad de ampliar sus embarcaciones Va mejorando el servicio El servicio es con mejor calidad Los barcos se les ven las mejoras Y se vuelven en lugares más agradables En espacios más agradables para disfrutar del recorrido en el embalse La construcción de tejido social Es patrimonio de las mujeres cabeza de familia Que en la cooperativa Crecer y Crear Han encontrado el apoyo para el mejoramiento de su calidad de vida En Guatapé La cooperativa Crecer y Crear Que es una entidad del sector solidario Lleva ya 13 años funcionando Como una organización que ayuda a mujeres cabeza de hogar Para el mejoramiento de su calidad de vida En estos 13 años Hemos venido trabajando en programas de formación Que les ha ayudado a que ellas tengan Un empleo que es sostenible en el tiempo Donde tienen todas sus prestaciones sociales Y además tienen pues sus compensaciones Que se les hacen quincenales Aquí también ha jugado muy importante Que haya una sinergia dentro del sector solidario Porque la cooperativa León 13 Limita de Guatapé Ha sido la entidad que más ha apoyado con crédito a estas personas Y en la medida que han resultado proyectos Ellas se han acercado a esta entidad Y como a su vez todos somos asociados de ella De manera muy expedita La cooperativa León 13 Les ha ayudado a finiquitar y hacer el cierre financiero Para lograr tal propósito Esto demuestra que en el municipio de Guatapé El trabajo mancomunado De las entidades del sector solidario Ha sido muy benéfico para la comunidad Porque no solamente es tener el servicio financiero Sino que la cooperativa León 13 Además impulsa proyectos sociales Nosotros institucionalmente Y personalmente Quiero darle un agradecimiento A una entidad como la cooperativa León 13 Que ha sido un eje fundamental Para el desarrollo económico de nuestro municipio No solamente en los últimos tiempos Sino que a través de su existencia de 50 años Ha permitido que las familias guatapenses Mejoren su calidad de vida Y nos demuestra que en un sector solidario Donde haya transparencia Donde se respeten los valores cooperativos Donde haya trabajo en equipo Los resultados son visibles Invitamos a la cooperativa Para que siga trabajando en pro de esta comunidad Y que su existencia se prolongue en el tiempo Y nuestras más sinceras felicitaciones En estos 50 años El sector solidario Preocupado igualmente por la educación Apoya la implementación de proyectos de impacto social Es de resaltar La gran importancia que tienen Las cooperativas Y dentro de sus fondos Que tienen al interior de ellas Como es el fondo de educación Un fondo que busca Fortalecer la educación En los municipios En especial en Guatapé Con la dotación de uniformes De educación física Tanto para el área urbana Como para el área rural La dotación de bibliobancos Acá en nuestra institución educativa Nuestra Señora del Pilar También es de resaltar Los subsidios Que tenemos para transporte Para nuestros estudiantes Que están cursando Educación superior Técnico, tecnológico, universitario Los auxilios Ya sea para matrícula O sostenimiento de ellos mismos También es de estos muchachos Que se benefician de los subsidios Ellos nos aportan una labor social Y desde allí Hay un joven Que ya tiene su especialización en francés Y nos está aportando a personas De acá del municipio de Guatapé Con clases de francés los días sábados Es de gran importancia La verdad que esto se vuelve ya Es un trabajo mancomunado Un aporte grande Que hace la cooperativa León 13 Y es de gran impacto Uno saber que a nivel de estudiantes Pues carecen de recursos Y más los del área rural Y muchos del área urbana Para tener un uniforme Y de pronto lo del transporte Lo del auxilio de matrícula La cooperativa no solo se vincula Con proyectos de formación académica Sino también con el otorgamiento De subsidios educativos Y el aporte de uniformes Para los estudiantes de Guatapé Y algunas instituciones educativas Rurales del municipio de San Rafael La cooperativa representa para nosotros Los asociados y no asociados Del municipio de Guatapé Un apoyo muy importante Para la calidad de educación Porque nos colabora Con los uniformes Para todos los estudiantes Del municipio Sean los padres asociados O no asociados Bueno, gracias a la cooperativa León 13 Nosotros tenemos uniformes Todos los años Y nos beneficia Pues para los niños Y las madres que no tienen Como mucho dinero Para regalarles a los hijos Uniformes todos los años La cooperativa León 13 Nos beneficia con Sus uniformes que nos da Bueno, en estos momentos Quiero agradecer infinitamente La labor que está Desempeñando acá La cooperativa León 13 Del municipio de Guatapé En estos momentos Tiene sede acá en San Rafael De verdad que Con la donación Que ellos nos hacen Que nos han estado Entregando uniformes A 10 veredas Posiblemente Para el año entrante Se den otras 16 veredas Para un total De 26 veredas Con esto nos está Mejorando la calidad De vida A los estudiantes Y a toda La comunidad educativa Rural de nuestro municipio El apoyo Que en este momento Está recibiendo El sector educativo En el municipio De San Rafael Por causa Efecto Del sector solidario Es muy importante Cuando la cooperativa A través de ese ejercicio Solidario Coopera Con ese proceso formativo Contribuyendo Con Un uniforme Es un apoyo Para la familia Y es un apoyo Para la escuela En cuanto que El estudiante Cuando siente Que Tiene la posibilidad De tener un uniforme Pues el cambio De un estilo de vida Hay más comodidad Hay más tranquilidad El niño Por efecto De ese De ese ofrecimiento Del sector solidario Pues siente Que los derechos De él Se le están Siendo reconocidos Porque la educación Es integral Y va de la mano Con el confort Y con la comodidad La motivación A la cultura Del ahorro Desde la niñez Constituye la misión De Crece Ahorro La cuenta de ahorro De los menores De edad Nuestra cooperativa Desde el programa Crece Ahorro Que fue fundamentado Para los niños La idea es crearle Espacios para ellos Y por ello Se hace Programas Con el fin De que ellos Tengan actividades De manualidades Recreativas Y para este tiempo Quisimos hacer Un festival De cometas Donde ellos Empezaran A hacer las cometas Como es el proceso De elaboración Lo importante De este programa Es que Con Crece Ahorro Es que Desde pequeños Los niños Aprendan La importancia De ahorrar Y lógicamente Ellos van a ser El futuro De nuestra cooperativa Y desde allí Tenemos que ir Fomentando Esta idea De cooperativismo Si, soy asociada A la cooperativa Me parece muy bacano Porque Nos da una cuenta A los niños De Crece Ahorro No solo es para Los padres Sino que Para los niños Y nos enseña A ahorrar Desde chiquitos Hasta grandes Me invito A todos los niños Para que Ahorran una cuenta En Crece Ahorro Y para que No se gasten La plata En dulce Sino que Ahorren Porque eso Les va a beneficiar Mucho para su futuro A la formación Como deportista integral También le ha apostado La cooperativa León 13 Con el apoyo Al biciclosista Juan David Usme Lo que queremos Desde nuestra entidad Es aportarle A nuestros jóvenes Para que Se salgan De pronto O no se vean Involucrados En los vicios En tantas cosas Que a ellos Pues ahora La sociedad Y el consumismo Los tratan de llevar La idea es que El deporte Sea también Una insignia Una inspiración Para ellos Para que Salgan de todo esto Y que más Que tener A Juan David Usme Como la persona Que los pueda inspirar Y que los pueda Decir Quiero ser como él O quiero salir También adelante En este deporte Me llamó la atención Fue porque En un deporte Pues es extremo Empecé pues a entrenar Y ver Ver que me empezó A gustar Y que el deporte Ya se me fue Pues me entiendo Como muy 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 En serio Entonces decidí Practicarlo Y ya gracias a Dios Pues voy en esos momentos Donde voy En este deporte De ver a mi hijo En este deporte Siento mucha alegría Aunque al principio Sentía miedo Pues no quería apoyarlo Porque eso era un deporte De muy alto riesgo Sin embargo Él siguió insistiendo Siguió insistiendo Y ahí va Vea ya Pues me siento muy orgullosa De estar donde está También me siento muy contenta Con la cooperativa León 13 Por darle ese apoyo Por estar con él Pues ayudándole Y colaborándole En el que más puede La cooperativa En la carrera deportiva Que tengo He tenido logros Como competencias Pues he quedado Campeón de la Copa Oriente He quedado subcampeón En Copa Oriente Obtuve un subcampeón En expertos En 17 y más También en Copa Oriente He quedado Subcampeón departamental He hecho Segundo mejor tiempo En una final departamental Que se realizó En Yarumal Y en la última Que participé Fue en la ciudad De Timbío En el municipio De Timbío Que participé Pues también En dos válidas nacionales Y también Pude obtener dos oros En los dos días De competencia Bueno Yo entreno aquí A los pequeños Y al semillero De Guatapé Porque sé que hay Que hay buen talento Y sé que hay que Apoyarlos bastante Lo hago más que todo Es porque Porque me nace Porque quiero ver Un buen futuro Aquí en Guatapé Y por fomentar El deporte Que está en el municipio De Guatapé Me parece que Él no está entrenando Porque nos quiere Apoyar Y quiere que Tengamos logros Quiere que cuando Seamos grandes Seamos unos Grandes biciclosistas Bueno Juan David Es un joven Ejemplo para los Muchachos del club Para los niños Que están iniciando En el club Ya que Es el espejo Lo que ellos ven Ellos quieren llegar Algún día A ser como él Campeón nacional Y llegar a ser Los representantes De Guatapé A nivel Antioquia A nivel nacional Siento orgullosa De que la cooperativa Los apoye Tanto a ellos Como a Juan David En sus entrenamientos A que vayan Resaltando Sus habilidades En eso Es significativo Que la cooperativa Apoye Estos procesos Y que haga Parte De Juan David Del club De biciclos De acá De Guatapé Los halcones Y que a su vez Apoye En el entrenamiento Y complemente Todas estas sesiones Deportivas A los muchachos Y Para que ellos Puedan potenciar Más Esas habilidades Que tienen En el biciclos Bueno El trabajo En Guatapé De parte De la cooperativa Me han apoyado Mucho En la carrera deportiva Me están colaborando Me están colaborando Con un ingreso Mensual Para mi sustento En la ciudad De Medellín Para poder entrenar Me están colaborando Con los tiquetes Para ir hasta la ciudad De Medellín Y poder viajar Cada ocho días A entrenar Y volverme a trabajar Acá en el municipio De Guatapé Yo le quiero Agradecer a la cooperativa León 13 Por su apoyo En mi carrera deportiva Y lo invito A que siga Fomentando el deporte En nuestro municipio A que siga Respaldando Las que son Todos los semilleros Deportivos Tanto de biciclos Como de otros deportes Que hay en el municipio La invitación Es que A nivel de Nuestra cooperativa Con sus excedentes Vamos a seguir Contribuyendo Al bienestar Y mejor calidad De vida De nuestros asociados De nuestros guatapenses Y seguir vinculándonos Con todo este proceso Cooperativo Que es de Guatapé Desde Fusoan Desde Confecov Se viene realizando Y es irradiar Este movimiento cooperativo Que es Algo grande Algo Donde las personas Se sienten bien Porque Fuera de recibir Unos servicios Reciben Unos beneficios Y Este movimiento cooperativo Es de gran aporte Y de gran Ayuda en el desarrollo Y al crecimiento De las comunidades Donde una cooperativa Está allí Se ve el crecimiento Y el desarrollo Promedios y Logística Hace 50 años Nacimos para crecer Con nuestros asociados Cooperativa León 13 Limitada De Guatapé Aparta Hotel Roca Marina Apartamentos con aire acondicionado Y completamente dotados Terraza con jacuzzi Y solarium Portería a las 24 horas Aparta Hotel Roca Marina Confort y comodidad En el rodadero Santa Marta Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Fusoan Solidarios por la paz Y el desarrollo Anímate Participa y gana Una table O una bicicleta Abre tu cuenta De ahorros Semillitas Cooperativa Co. San Luis Más cerca de tus sueños Somos quienes sentimos Y creemos que aún Se pueden lograr Cosas buenas Somos quienes sentimos El peso De la responsabilidad Somos los de la sanación Del corazón Somos los activistas conscientes Somos tus amigos Y somos millones Cooperativa de ahorro y crédito Creafam Ahora somos más de 38 mil asociados Creafam El progreso está contigo Algercon Líderes en gestión Seminarios Estudios y diseños Planes de desarrollo y proyectos Obras de infraestructura e interventorías Algercon Líderes en gestión Energía para triunfar Evolucionando junto a nuestros clientes Energía para triunfar Asesoría, motivación y capacitación empresarial Cooperativa de ahorro y crédito Pio 12 De Cocorna Limitada En su presente y en su futuro Somos miles los que amamos nuestra región Somos miles los que seguimos las noticias Y el acontecer del Oriente Antioqueño Somos Mi Oriente Visítanos www.mioriente.com Porque el Oriente Antioqueño vive Mil novecientos sesenta y tres Dos mil trece Cincuenta años Cooperativa San Pío Pésimo Co-Granada Crecemos para servir Vigilado Super Solidaria Inscrita a Fogacop Vive la vida Vive la naturaleza Sachinanda Finca Ecológica Promedios y Logística Promedios y Logística Oriente Solidario Con el patrocinio de Fuso A Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Durante cincuenta años de desarrollo Co-Granada ha logrado consolidar un impacto social Que redunda positivamente en beneficio de los habitantes Tanto de esta localidad del Oriente Antioqueño Como de otros municipios y ciudades del país Donde esta tiene presencia con su programa bandera De Asociado Integral Y otros proyectos liderados por sus asociados Con Granada en su educación Y en la capacitación que se le hace a los asociados Se vio la necesidad de formar unos grupos Para crecer en conocimientos de nuestra cooperativa Y fue así como se formaron determinados grupos Para proyecto social Para proyectarse a la comunidad Se formaron el grupo pilón El grupo de pensionados El grupo de niños de Coingra Que también lo tenemos Y también tenemos el grupo de parceros Tenemos también los grupos de deportistas Donde están los semilleros cooperativos Donde siempre Co-Granada Ha buscado la forma de seguir adelante con ellos Y capacitándolos para sacar adelante nuestra cooperativa Este proceso ha sido muy importante para Co-Granada Ya que generamos en nuestros asociados Y en toda la comunidad en general Un sentido de pertenencia inmenso por el cooperativismo Un sentido de pertenencia por lo que nació aquí hace 50 años Nuestra cooperativa Co-Granada Entonces es para nosotros muy satisfactorio saber Que por medio de la educación del cooperativismo Ellos siempre hablan como les digo yo en las capacitaciones Vengan a conocer a Co-Granada Para que de esta manera cuando a ustedes les pregunte ¿Qué es Co-Granada? Lo digan como cuando le preguntan ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su sobrino? Que hablamos siempre de nuestra familia Con muchísimas ganas Y diciendo siempre lo mejor de ella Asimismo es la invitación Que hacemos nosotros en estas capacitaciones Para que cuando hablen de Co-Granada Hablen de su familia Hablen de algo que es de ustedes Y que siempre ha sido de ellos Entonces esta es la oportunidad que se presta Por medio de la educación ¿Qué es lo que se llama Co-Granada? Bueno, el Club de Presidenciales Co-Granada Nace en el municipio de Granada Con su directora, doña Amanda Castaño Tenemos dos objetivos primordiales El primero es el trabajo social Que consiste en el cuidado de los parques Y además también visita al centro de bienestar del anciano Y nos reunimos periódicamente cada mes Para organizar actividades de integración Como paseos Y además también integraciones Lo entiendo muy satisfecho Porque le estamos sirviendo A nuestro municipio Además le estamos dando una enseñanza muy especial A nuestros niños, niñas y jóvenes Y a toda la comunidad Para que cuidemos lo más hermoso Que son los parques Que es el centro de diversión Y el centro de encuentro de la juventud Y también de todas las personas que nos visitan Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoal Fundación Solidaria Oriente Antioqueno ¡Gracias Soliste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!